viendo el golpe de Jochi recuerda síguenos en twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos nosotros somos el mismo golpe que se lleva de esto nosotros somos un relato pero con guion yo pienso que tu debes convocar al equipo a llegar media hora antes para charlas para charlas internas esto hubo hablado señores entonces no hay que jular que Amaury me llamó que se estaba bebiendo un buen vino me llamó el sábado en la tarde y me dijo Jochi aquí estoy disfrutando degustando de un Kendall Jackson que suerte un Kendall Jackson y cuando cuesta ese no se pero un buen vino el otro de Nueva York no no es bueno el Kendall Jackson es un tremendo vino bueno ya lo sabe yo me vi un don Simón y no llame a nadie le llamo a desperdiciar ah desperdiciar la botella de vino ahí no vino Jochi más bueno allá va en el en el mercado nuevo en el bravo de aquí abajo hay Jochi don Simón unos viñas viñas a doscientos a doscientos en especial sí Simón Simón señores yo quiero yo quiero que hagamos un análisis y oír las las inquietudes o las 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 anécdotas relatos los relatos y más que todo las ponencias en este sentido porque hay una expresión que pudiera parecer que es lo contrario pero no es así y me refiero a un mal día pero yo no me refiero a un mal día de que te haya ido mal sino que la gente regularmente usa la expresión como lo que no se hace regularmente tú ves que la gente dice que no yo tal cosa un mal día por ejemplo ¿qué tú haces que tú dices no un mal día por ejemplo yo te puedo decir yo particularmente yo un mal día como sancocho un mal día ok o sea tú entiendes yo por ejemplo un mal día me tomo un trago de ron ok eso es verdad eso es verdad un mal día me como un locrio de arenque un mal día un mal día usted como un locrio de arenque un locrio de arenque o sea usted no es fanática del arenque no no pero un mal día me como un locrio de arenque un mal día un mal día digo déjame yo misma pedir una cervecita al colmado no Diana no diga ahí Diana no diga ahí ella no diga ahí pero un mal no no Diana no diga ahí pero un mal día un mal día ella pide una por ejemplo a mí me hicieron un cuento tuyo en estos días he estado por ahí por el este del país y había unas amigas mías que estaban contigo sabrosa y que estaban tirando ay mamacía la tía suya no pero eso eran ellas esas canarias yo no ella era la que estaba en tirando ah le hicieron el cuento y me dijeron pero de acá Diana no es de nada no es de nada ni Diana ni el hermano no son de nada ella fue muy canera y cuerpo vivo pero coro coro y bailan todo lo digo y bailan todo y vivo vivo por allá y bailan machata pero no te dieron le hicieron el cuento le hicieron el cuento no no lo cuento esa belleza no fue hubo una que hay mamá tú tuve que llamar la prudencia yo doña prudencia Diana prudencia filpo tú tuviste que llamar oh fuiste la moderadora del grupo sal de esa piscina que no se puede entre ese yacuzo Dios mío que ya cerraron la playa me imagino que era lindiecita tú te supo verdad era lindiecita esa misma ay mamacía ella dijo que no se puede y que pasa si yo puedo ay saquenme a esa muchacha por favor eso no fue fácil ay don jocho y la otra la blanquita que no que no se vayan que vengan que hay más no que vamos a comer ay no son duros Dios mío mira Giovanna Abreu dice que un mal día un mal día dice Giovanna Abreu un mal día me bebo una cervecita fría con mis primas ok un mal día un mal día por ejemplo yo un mal día un mal día voy a Boca Chica me baño y me como uno ya ni que es que eso de lo de lo porque yo no soy muy amante a la playa un mal día un mal día yo compadre no el compadre va toda la semana un mal día un mal día un mal día yo me lavo los oídos y el ombligo ay Dios yo no dejo con eso mira lo que yo me lavo lo que te he puesto mira me limpia mi diente a Madrid a Madrid a Madrid a Madrid a Madrid a Madrid un mal día me coma un salmón te puedo decir dos dime un mal día yo te puedo beber un trago de ron o de cerveza un mal día y otro mal día puedo ir a la playa y decidir bañarme ok tú a la playa y no te baño no te va a la playa y se quede yo agarro para un resort cinco, cuatro días un fin de semana y fácilmente yo no me baño en el mar pero anda con tus chorros y tus copas de vino siempre quemándose del calor y no se tira el agua esos sureños salen sucios ¿no le gusta bañarse? ¿no le gusta bañarse? un mal día yo un mal día me pongo una chaqueta un saco a mí no me gusta es incómodo es incómodo yo quiero que un pedido tropical como este es duro andar ensacado el día entero es duro es duro yo un mal día si es para televisión ya es otra cosa porque ya es una imagen tú estás vendiendo una imagen hay aire un rato es otra cosa pero como esta gente que tú lo ves que sale un mal día o por cualquier cosita se pone en un saco Dios mío un mal día Faru un mal día y disculpen yo me pulgo no no es así el colon el colon hay que desahogarlo también sí sí yo me he dicho pero yo no he dicho nada alegre yo no sé por qué la risa anda para el colon así no se limpia el colon el colon hay que limpiar pero bien limpio pero yo mayormente fin de semana largo fin de semana sin salir de la casa eso es una producción de vida todo el mundo la familia la niña donde es su tío mi esposa donde la vecina déjame a mí mi círculo familiar no mayormente uno usa su la visión yo lo conozco todo lo que termina yo me lo tiro yo tengo en la puerta de la nevera una hoja con algunas cositas recetas y cuando llega ese día yo le pongo un punto rojo Dios mío que parece un no habladito ese es el día el día lax un mal día un mal día un mal día buenas siempre tambora tambora venga tambora un mal día un mal día yo veo televisión local que no sea divertido con hoja como o sea que Dios mío un mal día el ver televisión local hello buenos hermano san francisco de macorri dime mi hermano oye oye un mal día yo salgo de día a mi no me gusta salir de día no me gusta el soy no te gusta ay no no te gusta coger sol que es lo que no te gusta salir de día el soy o sea me gusta soy la emisora pero el soy de la calle mira está el soy quema el soy quema o sea un mal día y entonces y tu no trabajas ni nada no yo me lo paso aquí tranquilo o sea en la escuela yo me lo paso aquí tranquilo ok 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 que un mal día el sale de día señores buenas hermano un mal día yo no oigo cortando el golpe ok un mal día el no oye el mismo golpe buenas buenas hermano un mal día bueno pues si está bien ok a lo buena a lo buena sé que yo buenas alo joji dime martín joji martín dímelo el sábado vamos para divertir ya yo te dije a ti que a mi ay cuando ay los tigres están oyendo eso cuando yo salga ahí adelante me van a hacer una comparsa bueno pues el sábado prepárate mentalmente ok me voy a pelar el viernes en la tarde pélate el viernes en la tarde qué número tú eres de tícher de tícher yo lo cojo como sea no no si tú quieres púcame uno que le sirva a fredín yo lo cojo como sea oye lo que quiere entrar oye así que se entra y yo voy a estar bailando a complicar producción bailando el medio no no porque lo que queremos tú te estás volviendo loco cómelo como sea no pero espérate porque yo te lo estoy diciendo martín es para que te quede ajustadito tú por lo chel bueno pero en este caso yo lo cojo como tú debes ser como medium tú debes ser como medium más o menos ok hay un medium ya yo sé atención producción de divertido dime tú sabes que un mal día me salió caro a mí ¿cómo va a ser? sí ¿por qué? una vez tú sabes que yo José ah Martín es que va a hacer ese trabajo en el aeropuerto de Herrera aquí había unos chivos ahí comiéndose la grama sí entonces cuando el avión iba a aterrizar la avioneta que yo lo veía que venía yo me mandaba a empantar los chivos para que la avioneta aterrizara oye oye que trabajo que pendejo trabajo que reunidad a aeropuertar sí que bueno que espérate tú veis el avión que iba a aterrizar sí y que te lo decían los chivos pero tú sabes que ese aeropuerto estaba abandonado sí sí estaba lleno de grama Martín ahí había ¿cómo has espantado a los chivos? espantando a los chivos ¿cómo te espantaban? ¿cómo te espantaban? ahí había como 12 chivos Martín pero la pregunta ¿cómo? no, no el tipo me dijo Martín hay un trabajo para ti pero Martín pero espérate Martín ¿cómo se espantan chivos? porque por ejemplo a los gallinos tú dices sí, sí, sí exactamente no, te voy a decir ahora a mí bueno me dijeron Martín hay un trabajito para ti en el aeropuerto de Herrera dije yo bueno mamá un trabajo me salió en el aeropuerto de Herrera dice ella dice que bueno aquí yo te voy a reunir un par de camisas mangalag y mi mamá lavaba y planchaba y le dije al señor mira una camisita que no te sirvan para ir a mi hijo así hay muchas me dieron como siete camisas ya usted sabe mamá planchadita yo creo que un trabajo que se cultivo en aire y cosas cuando yo llego representado y todo ah este el muchacho del trabajo me vendí arriba y abajo limpié los zapatos bien y todo cuando viene Martín tú vas a trabajar así digo pero ven acá sabes que la terminal y uno tiene una obediencia aquí y si por aquí y si por aquí pasa una figura del ártico o sea yo me tiro la foto pero que el trabajo tuyo es allí mira tú ves esa silla que está abajo aquella mata allá yo veo ese gran herido y después yo no la veo en la pista aterrizada tú te vas a sentar allá el día entero y tú quieres traer un radio para que oigas radio popular o ahí de asesina y te sienta ahí esto es el trabajo tuyo cuando venga una avioneta esos chivos que están ahí en pántalo para que la avioneta tenga sensual aterrizar ay Dios mío no joda yo me baratao los cogi me llevan mi café y mi cosa tú sabes que a uno le gusta el traguito pero tú sabes que cuando sube la semana ya de jueves para adelante pero en la noche y cosas yo cogí confianza en el trabajo cuando llegan los aviones todo bien pensé llévame un perro pero me dijeron no no perro no está bien para que me ayudara cuando venían los aviones los chivos se ponían a comer ahí cuando yo veía que venía un avión por allá por los lados del 9 que daba la vuelta que lo veía que alcanzaba me mandaba empantaba a todos los chivos ok se iban los chivos cuando el avión aterrizaba que se iban a su puesto los chivos volvían a comerse su gramo ahí está ¿cómo tú lo espantabas Martín? ¿eh? ¿cómo tú lo espantabas? yo me mandaba corriendo entonces cuando yo veían que yo venía corriendo con una vara ellos se mandaban ok ¿de quién eran los chivos Martín? ¿de quién eran los chivos? yo no sé eso fue de un señor ahí que dijo que le pongan unos chivos ahí que no tenía dónde ponerlo ok o sea criolla sí entonces ay joche dije yo bueno déjame llévame un traguito una botellita de café que yo no se den cuenta sí me siento a ojo la mata ahí anda joche vine prán y me estoy dando mi traguito ahí sentado esperando una avioneta que venga a aterrizar sí acechando sí ay ese día fue que maduraron la avioneta para venir ajá y yo tirando 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 ya estoy ya no sé de mí ajá estoy medio caliente ay joche y llegó una avioneta ay esa avioneta dio vuelta para aterrizar porque todavía no le daban la señal para que aterrizara y le dijeron aquí el tipo que empanta a los chivos ay joche yo me dormí en la silla me encontrán durmiendo ¿qué? me botaron anda para el roche digo anda para el carajo y a todo el mundo yo le decía no yo trabajo en la oficina porque Martín trabaja en el hospital en el aeropuerto de Herrera yo le decía que era en la oficina yo me iba con mi camisa manga la guía yo me la quitaba doble personaje doble personaje Martín el sábado voy para divertido entonces ve para divertido de aire anda de aire sin los chivos mamá voy para divertido rígalo a ver que sea una promo aparte una promo aparte ya lo saben el sábado en el programa divertido estará Martín ya lo saben la promoción dirá así este sábado este sábado oyente VIP del mismo golpe en vivo en divertido el popular Martín bárbaro bárbaro Martín el hombre de chivo con una vara dígame señor oye mira dice Lady Curie que dice Lady Curie un mal día salgo sola con mis amigas a una noche de chicas uy que rico a una noche de chicas pero dime nosotros no sabemos las noches de chicas tú sales con tus amigas y todo fuera muchachos fuera maridos fuera todo el mundo nunca hombre nunca hombre siempre sola ajá pero bien entonces salen todas juntas o se encuentran allá bien bellas nítidas producidas cero decry sí y allá bailan se divierten si hay como se llama open bar mejor todavía y si hay algunos chiquillos bailando en pocas ropas mejor todavía dios mío un mal día buenas jocci mister Paco te habla mister mister Paco dime mister Paco tú tienes que llevar a Martín con los chivos de allá no 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 Martín va el sábado dime mi hermano aló buenas dame mi amor un mal día un domingo yo no me gusta salir los domingos tiene que ser el caso muy extremo sí para yo salir un domingo o sea que tú no sales o sea un mal domingo tú sales porque a ella no le gusta los domingos a los buenas hola chicos hola lo mío un mal día yo no puedo comer una pizza no me gusta una pizza sí oye mira no comes pizza un mal día tú te comes un pedacito no no está bien yo un mal día me depilo ¿cómo? sí yo una vez al año más o menos Dios yo me entrego me entrego Dios wow pero que suerte ya siempre yo en candela entonces dice yo me voy a dar a formar lo presto ok Dios mío ah ah esa jaladera pero eso es un mal día un mal día lo alcoholizó Lillington ¿qué dice Lillington? dice el maestro del vasofón Lillington que un mal día él se deja de beber un trago anda pa' el carajo Dios mío oiga eso doña Chicha la costumbre ahora de la gente de los hombres de Correa que se depila ¿cómo es que ahí dijo? que él se depila doña Chicha y creo que contiene esa palabra usted no sabe lo que es depilar doña Chicha ¿qué es depilar? no la vi ayer no yo no sé eso ahora la gente ha sacado tantas cosas nuevas no pero no doña Chicha el hombre que se depila son esos hombres doña Chicha que se quitan sus bellosidades que están ahí debajo pero eso sí es para muchos remedios ¿el qué? eso ¿el qué? usted tiene golondrino y hace así coge un palo de foco es lo mismo es lo mismo es lo mismo coge un palo de foco ¿qué es eso doña Chicha? doña Chicha dígame es la gente que se quita los bellos doña Chicha bien sea con cero bien sea por afeitado entonces se quitan los bellos de ahí los bellos del monte de Venus ¿de dónde? del monte de Venus que si lo van a operar no tienen que quitarle nada está Lampino en la época ¿usted se despila doña Chicha? ¿eh? no una pregunta no iba no iba no iba no iba no iba Lampino Lampino que no haya nada ¿cómo? ay pero usted ya habló el golpe de Jochi recuerda síguenos en Twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos todos no iba a ser no iba a ser un golpe de Dios no iba a ser Gracias.